El resumen de la lección de hoy lo tienen en la hoja que entregué el otro día y que me permito casi leer subrayando los datos que deberíamos retener en vistas al cristianismo al cual nos estamos acercando justamente hoy espero que haya quedado claro desde el largo camino de la humanidad hemos dicho que el hombre moderno no es un hombre para el cual el sentimiento religioso en su verdadero sentido sea un sentimiento inmediato no lo es el hombre de hoy es más bien arreligioso incluso el hombre cristiano el hombre en general no es transparente ni asequible fácilmente a estas grandes verdades y descubrimientos del hombre primitivo el hombre religioso es aquel que asiste incluso pasmado al espectáculo de la humanidad de la creación y lo traduce de una forma determinada que en este caso como hemos visto es positiva positiva puesto que todo nació joven y nuevo y todo ha de terminar siendo joven y nuevo no viejo y muerto el hecho de que el hombre moderno no sea un hombre asequible inmediatamente a la religiosidad tiene una identidad de problemas y uno de ellos es su práctica el hombre vive como si los dioses no existieran como si la creación fuera algo que está en sus manos y que puede ser manipulado a gusto de cada uno sin más consecuencias y esto ya gracias a Dios estamos descubriendo que esto es el atropello universal y cósmico que no lleva a ningún resultado más que a un envejecimiento progresivo e irremediable una vez que hemos descubierto esto otra experiencia de la humanidad no precisamente gracias a una revelación sino a una revelación natural o mundana una vez que hemos llegado a este descubrimiento es claro que estamos a punto de volver a las grandes fuentes y volver a rejuvenecernos evidentemente una humanidad nueva que es la que esperamos aun los que no esperan demasiado y la que deseamos y la que debemos desear para el hombre primitivo y para el hombre cristiano el pesebre en el cual comemos tiene como ofreciéndonos como material comestible para nuestra vida los datos fundamentales que son los siguientes descubiertos por el hombre primitivo todo es una hierofanía lo más elemental una piedra un árbol un rayo la procreación la naturaleza que estalla el desierto el mar son manifestaciones de Dios de aquel Dios del cual partió todo el espacio y el tiempo en un principio es decir que para el hombre sensible y para la experiencia religiosa del primitivo primitivo significa sencillamente que está junto a la fuente no, no nada depreciativo de él la naturaleza en su totalidad se manifiesta como una sacralidad cósmica el cosmos es sacro y es sacro porque nació de Dios y la desacralización del cosmos coincide con la destrucción de él las cosas no sagradas no tienen sentido las cosas que tienen sentido son todas sagradas es decir que si la naturaleza da un espectáculo de sacralidad universal el cosmos en su totalidad es una hierofalía y se pregunta Mircea Eliade si una piedra puede ser sagrada no todas las piedras una piedra puede ser sagrada y un árbol y un río y una persona ¿qué es lo que no puede ser sagrado? y la respuesta es nada nada no puede ser sagrado todo en algún momento o en algún pueblo o para alguna persona puede ser sagrado para el hombre primitivo todo y para el hombre universal de hoy tan creyente digamos tan poco creyente incluso un cuernecito puede ser sagrado una herradura un trece un martes los que no creemos en religión nos hemos cargado de objetos sagrados objetos sagrados que ni el primitivo hubiese sospechado el cuerno de un rinoceronte no era sagrado y hoy lo es hoy lo es sobre todo si se cuelga en un brazo o en un amuleto el hombre no sale de la sacralidad todo puede ser en algún momento sagrado por tanto no hay ninguna situación del cosmos ni ninguna realidad cósmica en la cual en algún momento y para alguna persona o en alguna cultura o en algún lugar del mundo Dios o los dioses no se pueda manifestar todo es susceptible de hacerse sagrado Jacob descubrió que la piedra en la cual había dormido como en una almohada era la puerta de Dios y lo era era un homfalos cosmos es que la verdad del cosmos es que es una hierofán y aquí estamos llegando ya no todo puede ser sagrado no en todo la divinidad se puede manifestar es que la realidad la esencia la definición del cosmos es que él es una hierofán Dios se manifiesta en las cosas que han sido creadas dogma del Vaticano lo creado el cosmos manifiesta la cara de Dios todo por tanto es sagrado en el cosmos o de otra forma es que la definición del cosmos es que es sagrado y sagrado significa que nació lleno de sentido y que terminará lleno de sentido y desacralizar significa que las cosas vienen sin sentido y mueren sin sentido de lo que está pensando el hombre actual que sentido tiene la vida que sentido tienen las cosas ninguno sufrir y morirse jamás un primitivo creyó así así que religiosidad por tanto a través de lo primitivo nos ha dado la religiosidad de sí una visión luminosa religiosidad significa que la verdad del cosmos es que es una hierofánica luego un cosmos no hierofánico no es verdadero fíjense que conclusión un cosmos que no transparenta a Dios no es verdadero es falso es un falso cosmos no existe un cosmos no transparente no es cosmos sino caos un no sentido el espacio sagrado para el hombre primitivo es con natural al hombre que tiene contacto con la naturaleza el espacio sagrado el que sea el templo el monte el río es igual el un espacio sagrado o el espacio sagrado es con natural al hombre primitivo porque el hombre primitivo es él a su vez un espacio sagrado ya lo decía San Pablo templum dei potestis vos vosotros sois un templo de Dios como lo es un algarrobo lo es un río es una estrella el espacio sagrado es con natural al hombre porque el hombre es un espacio sagrado y no puede perderlo de vista el hombre el espacio sagrado es con natural al hombre si este hombre está en contacto con la naturaleza no es por azar por tanto que el hombre que ha destruido la naturaleza haya perdido la sacralidad del cosmos y se puede uno preguntar estamos destruyendo la naturaleza porque no la consideramos sagrada o consideramos no sagrada la naturaleza porque la estamos destruyendo esto mismo ¿qué más da? creo que es sintomático ¿verdad? el hombre que pierde la sacralidad tiende a destruir envejece las cosas el hombre que tiene sentido de sacral las reconstruye las cosas todas son reconstituibles a través de tiempos o de espacios sagrados se puede volver a la primitiva juventud de hecho el espacio sagrado es tan sagrado y el hombre entiende como tan natural el espacio sagrado que se acuerdan de lo que dice Genofonte de los persas cuando los persas entran en Grecia y arrollaron Atenas jamás dijeron que la habían conquistado hasta que destruyeron la Prolones cuando a una ciudad se le rompen en los templos se ha roto el alma de la ciudad ya está vencida todavía hoy es verdad hay símbolos como la bandera el que se hace con la bandera se ha hecho con la ciudad mientras la bandera hunde en la cúspide de la ciudad la ciudad no está vencida qué curioso hay espacios sagrados o sea que cuando a un hombre le rompen el templo de su ciudad le han roto el alma de un pueblo los riegos están vencidos cuando la Antrópolis está arrasada cuando el fuego crece en la Antrópolis entonces los persas antes no había que interesante es todo un símbolo el hombre por tanto es vencido cuando su espacio sagrado es dominado romper una Acrópolis es romper el alma de un mundo y de una ciudad y cuando se pierde la propia Acrópolis la propia la vida y el sentido de la vida pierden el sentido cuando uno pierde el espacio sagrado que es él cuando uno pierde su propia sacralidad la vida pierde sentido no hay nada en la vida que pueda robar el sentido de la vida a nadie si alguien no se entrega antes entregando su propia Acrópolis su propio templo el hombre es invencible mientras ondee en él la bandera de la sacralidad cuando esta cae el hombre está vencido conviene que el hombre primitivo tan sabio digo que el hombre actual tan sabio y tan irreligioso por sabio entienda estas cosas somos seres vencidos es que se ve claro el mundo de hoy es un mundo vencido somos seres vencidos porque no tenemos Acrópolis nos la han arrasado con que la edifiquemos otra vez como hicieron los griegos al crecer la Acrópolis el alma del pueblo va creciendo piedra a piedra como crece la Acrópolis cuando se termina la Acrópolis el pueblo se entusiasma emprende la guerra y saca a los persas fuera y termino pero para ella hay que construir el templo antes cuando se ocupa el pueblo el templo la Acrópolis de una ciudad y se la gema con ello se rompe el alma de los ciudadanos cuando se pierde la propia Acrópolis se vacía de vida y de sentido la propia ciudad del ser el hombre se construye su universo copiando la creación cuando se hace un templo se copia el primer día de la creación el primer templo que Dios fabricó cuando el hombre se edifica a sí mismo está reconstituyendo y reconstruyendo el tiempo primordial y el templo primordial el hombre por tanto es una abreviación del cosmos un microcosmos el mundo por tanto para el hombre primitivo se deja captar y poseer en la medida en que es un cosmos en que es en que tiene sentido en que es sagro el mundo se deja el mundo se deja captar y poseer en la medida en que se le entiende como sagrado cuando se entiende que el mundo no es sagrado sino a disposición de cualquier mano entonces el mundo no es sagrado y ese mundo no se deja poseer ese mundo se levanta y se revuelve contra el hombre el mundo es enemigo del hombre si lo quiere devastar en cambio el mundo es amigo del hombre si el hombre le respeta como un templo sagrado de Dios el tiempo el otro elemento el tiempo como el mundo es también una hierofanía y de hecho los grandes cuentos las sagas de la humanidad primitiva empiezan con un tiempo y en principio y en irlo tempore y ese tiempo primordial lleno de realidad se recupera en la fiesta que es el tiempo festivo en el espectáculo que es un tiempo especial los espectáculos la danza las fiestas de locos se logra todo ello con el rito litúrgico el rito hace presente un tiempo primordial que marcó para siempre la historia el tiempo en que los dioses crearon no es un tiempo que terminó con la creación es que el tiempo en que los dioses crearon sigue presente a la creación que sigue siendo la creación que hicieron los dioses luego la creación y el tiempo espacio y tiempo coexisten y coexisten vivos gracias al empuje primario que todavía tienen de los dioses cuando los lanzaron a rodar la primera vez y el hombre no hace más que reconstruir en su tiempo y su espacio este momento primario así pues el rito hace presente aquel tiempo primordial en que las cosas nacieron nuevas por primera vez ya dijimos que en la liturgia los ritos y los gestos no hacen más que reproducir aquel tiempo no recordarlo se dice más demasiado en el cristianismo nos estamos equivocando no es que recordamos el tiempo de la creación o la cena del señor es que la regimos el rito anula el tiempo y nos devuelve nos coloca nos transporta a aquel momento primordial en que nacieron nuevas todas las cosas o en que apareció el cristianismo por primera vez y eso conviene que lo recordemos sobre todo en las grandes celebraciones la liturgia ensalma hechiza electriza congela el tiempo y coge a la comunidad y la transforma en aquel momento primitivo en que nacieron las cosas momento primitivo en que nacieron las cosas y que sigue llenando de realidad con su presencia la actualidad las cosas actuales siguen vivas en cuanto participan del tiempo primordial si se parara el tiempo primordial las cosas se reducen a la nada y al caos por eso volver al tiempo primordial no es recordarlo es volver a él y salir de él nuevos como salieron las cosas digo que estas estos logros del hombre primitivo son tan definitivos que no se pueden olvidar sin volver a lo primitivo en el mal sentido de la palabra y de toda forma no se pueden olvidar sin olvidar algo que está presente como repito en el pesebre en donde estamos comiendo es que está ahí aunque lo olvidemos o no lo sepamos lo estamos comiendo en realidad estamos al lado del río comprando agua todo con el tiempo se desgasta hay que volver al tiempo puro y fuerte del principio cuando todo era fresco limpio en el paraíso el mito de la creación indica sencillamente que fueron los dioses quienes crearon las cosas el mito dice que la historia es sagrada la respuesta al principio de la lección todo es sagrado todo nace de los dioses los dioses no crearon dos fuentes crearon una sola es el hombre quien la puede despojar de su sacralidad a la historia eso sí que es verdad y cuando se la despoja de su sacralidad la vida se torna banal y vacía el tiempo desacralizado conduce a la muerte pues en él envejecen las cosas el tiempo no sacro es el lugar donde las cosas mueren el tiempo sacro es el lugar donde las cosas viven definitivamente es la propia estructura del mundo en los fenómenos cósmicos en las actividades humanas de la sexualidad del hombre primitivo la fecundidad el trabajo en estas modalidades manifiestan los dioses lo sagrado el ser en realidad y en síntesis quiero leer un pequeño texto oriental que trae Mircea Eliade sobre cómo se hace este retorno al tiempo primitivo hemos dicho que la humanidad sabe y si no lo sabe lo sabe en la bodega que es igual algún día lo redescubrirá la humanidad sabe que todo nació de los dioses y que sin dioses no habría realidad y que el secreto de las cosas que envejecen es que no envejecen para siempre con tal de que encuentren las fuentes de la eterna juventud que están en los inicios en aquel tiempo y en aquel lugar que todo el mundo sabe que puede ser un templo o una fiesta pero que está reproduciendo tiempo y fiesta el momento primordial de la creación del tiempo y del espacio ¿cómo se hace para que estas cosas el mundo y el espacio y el hombre mismo que es el microcosmos que es tiempo y espacio en pequeño ¿cómo se hace para que la vida que es sacra no devenga no llegue a ser no sacra y termine en la muerte como parece que estamos discutiendo y aprobando actualmente la humanidad todas las religiones tienen los famosos ritos de iniciación o sea tienen en vez de en vez o paralelamente al tiempo sagrado tiempo que nos devuelve a la fuente primitiva de donde salimos jóvenes en el tiempo y el lugar sagrado espacio sagrado que nos devuelve al templo desde el cual volvemos a salir jóvenes como los domingos que he contado en la edad media además de esto hay los ritos de iniciación el famoso esoterismo que conocen también todas las religiones que hay que entender bien la iniciación consiste sencillamente en que esto que se hizo de una vez para siempre y que al final volverá a ser que son ciclos y que el hombre de alguna forma reconstruye o revive en sus fiestas y en sus espacios sagrados para cada persona o para una comunidad determinada puede provocarse en momentos determinados estos momentos son los grandes momentos de la vida como he dicho el nacer el procrear el alimentarse el morir recuerden que esto justamente lo digo como propina porque no entra en el tema de hoy son los sacramentos del cristianismo el nacer lo más sagrado del hombre nacer es un acto sagrado y al cristianismo se nace y se renace el autismo el procrear el matrimonio es un sacramento el alimentarse la eucaristía y el morir con el hecho de morir o la extremación que eran llamadas entonces justamente está sacramentalizado en el cristianismo son los grandes actos por los cuales el hombre en su vida se rehace el hombre nace nuevo en el nacimiento el hombre se renueva o sea vuelve a empezar en la sociedad no en el nacimiento cuando se casa el hombre renueva sus fuerzas cuando come y el hombre se renueva para siempre cuando muere fíjense que temas de renovación bueno pues estos estos actos de la vida han sido sometidos a la famosa iniciación las religiones y las no religiones que son religiones en realidad esotéricas están diciendo que en el momento de nacer de procrear la sexualidad por ejemplo de comer y de morir se pueden hechizar los tiempos y los espacios y tener unas experiencias como las primordiales de los dioses y esto se hace pues de mil maneras etcétera el chamanismo como ustedes saben por el éxtasis por el arrobo por el embriagamiento las fiestas de bionisos en Grecia etcétera etcétera o por iniciaciones especiales que son por ejemplo entre los judíos la circuncisión entre las tribus primitivas todavía neozelandesas o de Australia por el chico el adolescente que está cambiando la edad y el cuerpo ponerlo en un retiro de tres días en una choza en el desierto en contacto con los animales ahí se inicia en los secretos o hay un brujo que le inicia vuelve a la sociedad totalmente renovado y de otra manera de otra manera quiere decir entrando en el grado de sociedad de los iniciados de los adultos que dominan el tema de la procreación o de la caza etcétera etcétera con bien hecho recordemos que estos ritos la entrada en una comunidad determinada son siempre respuestas es el hombre que viene de y va a que ha hablado el cristianismo es un caso el hombre viene de y viene viejo y se renueva entrando a la comunidad esto se hace por un rito de iniciación que se llama el bautismo el hombre envejece ha de reponer sus puertas esto se hace por un rito que suele ser comunitario que es la comida la comida sacra la albaristía entre los cristianos el hombre por ejemplo viene célibe desde toda la vida en un momento dado ha de entrar en el mundo de los casados en la sociedad en la procreación esto se hace con unos ritos determinados a veces dolorosos y sangrientos el hombre no puede casarse o la mujer no puede casarse sin iniciarse se entra en el mundo de los casados por unos caminos especiales vedados a todos los demás es la iniciación pues bien para el último rito el de la muerte que es el más complicado no le podemos estudiar pero si todas las religiones conocen el tema de la muerte como iniciación este rito de la muerte se puede anticipar y esto se anticipa en casos concretos y sobre todo en religiones concretas el hombre puede llegar a la muerte por un acto o diferentes actos de su vida o a veces por métodos de vida he aquí un ejemplo que ustedes reconocerán enseguida desde lejos y lo que me gusta es volver a las famosas raíces del mundo para que se nos haga transparente el significado de estas realidades son especialmente interesantes para la iniciación o sea el retorno a las fuentes primitivas de una forma definitiva o predefinitiva anterior a la muerte las imágenes del puente fíjense bien y de la puerta estrecha las que sugieren la idea de un pasaje peligroso y las que por esta razón abundan en los rituales y las mitologías iniciáticas y funerarias y funerarias de forma que cuando un hombre prende un camino digamos de perfección entrar en una religión cualquiera se hace por un bautismo pero piensen el mismo catolicismo entrar en religión se hace por lo menos por un noviciado que es un año entero o dos en el que se tome te someten a toda clase de pruebas que pueden ser brutales y si no soportas tan panchos te echan fuera y se termina es una iniciación y en un año o dos has de aprender todos los secretos de una forma religiosa o de una orden religiosa determinada piensen en los templarios y si no pasas no pasa no pasa nada te queda de ahí fuera no vas a entrar estas pruebas son siempre duras en los primitivos muchas veces sangrientas esto se llama pues el puente o la puerta estrecha uno sale tan nuevo de estas pruebas que al estar en la otra parte es como un niño recién nacido tan recién nacido que generalmente cambia incluso de nombre no sé si es el tema cambia de nombre la entrada en religión es un cambio de nombre porque lo curioso es reencontrarlo en el cristianismo desde ahora cuando son cosas que llevan un millón de años de existencia el iniciado es totalmente diferente del tiempo uno llega llega tagano o de basto y le desbastan y lo arreglan y una vez arreglado como es totalmente nuevo y ha participado en la fuente bautismal de las aguas primitivas al nacer y al aparecer de nuevo viene otro y se le llama con otro nombre en el siglo era María pero en religión es si es que en un sentido fundamental es la iniciación ven el texto de Eliade escoge también los textos son densísimos estos textos dice pues que son especialmente las imágenes del puente y de la puerta estrecha las que sugieren la idea de un pasaje peligroso las pruebas y las que por esta razón abundan en rituales y mitologías iniciáticas iniciáticas lo acabo de decir y funerarias la muerte la muerte está llena de ritos piense usted por ejemplo en el tercer ojo o en la cámara de los antepasados verán ustedes los ritos que se hacen alrededor del Himalaya que son antiquísimos pero también los nuestros todavía sorprendentemente cuando uno de nosotros se muere lo encomiendan a San Miguel para que le conduzca al paraíso oye pues que el camino es difícil pues que hay una frontera como entre España y Francia que hay que pasar a destraperlo entre árboles disimulados porque San Miguel o peor todavía cuando dicen in paradisum de Ducante Angeli que los ángeles bajen a conducir esto no puede perderse la historia cristiana entiende que estaría en el mundo de cristianos pues perdidos en el bosque como nos abre el itinerario tontos que han sido en la vida y han perdido el sentido de los sacros ahora no se orientan y cuando baja un angelito a darle la mano que se pierden esto está en el rito funerario del entierro de cristianos hoy 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 se entierran así los cristianos son iniciáticos los cristianos la iniciación como la muerte o como el éxtasis místico como el conocimiento absoluto la gnosis como en el judío cristianismo la fe equivalen a un tránsito de un modo de ser a otro y operan una mutación ontológica yo lo he dicho el nombre que responde al ser se cambia para sugerir este tránsito peligroso y paradójico implica siempre una ruptura con el mundo viejo y una trascendencia las diversas tradiciones religiosas han utilizado copiosamente el simbolismo del puente peligroso o el de la puerta estrecha en la mitología iranía en Persia el puente Sinbad lo han de tomar los difuntos en su viaje post-mortem para los justos tiene la anchura de nueve largos de lanza el puente para los justos pero para los impíos se hace estrecho como la hoja de una navaja para que aprenda y hay que pasarlo hay que pasarle esta vida a la otra se pasa por un puente si ha sido bueno el puente Sancho no va a sentar para ángeles nueve largos de lanza si ha sido malo el filo de una navaja tú verás como pasa este es el puente bajo el puente Sinbad encima para complicarlo se abre la cima de un abismo que es el infierno esto no era yo lo pintaba el paso a la eternidad los muertos pasan sobre el puente y por debajo del puente hay toda clase de animalotes serpientes no sé tigres toda clase de animales debajo del puente o sea que si tú has utilizado el puente sobre la hoja de una navaja y patinas o te cortas y bajas abajo te devoran rápidamente eso lo pintaban los medievales para los cristianos si has llevado una mala vida pasas por un puente peligroso y estrecho y encima esperan coche abiertos los animales para devorarte si ha sido bueno pasas por un puente ancho además los ángeles que llevan en sus alas no hay problema ninguno también por este puente pasan los místicos en su viaje estático al cielo por allí por ejemplo subió en espíritu Ardaviraz en la visión de San Pablo que no es el San Pablo nuestro si es el nuestro pero no es en sus escritos se nos muestra un puente estrecho como un cabello que une nuestro mundo con el paraíso la misma imagen se encuentra en los escritores y místicos árabes el puente es más estrecho que un cabello y une la tierra y las esferas astrales con el paraíso en las tradiciones cristianas los pecadores incapaces de atravesar el puente son precipitados al infierno las leyendas medievales hablan de un puente escondido bajo el agua y de un puente sable por el cual el héroe Lancelot ha de pasar con las manos y los pies desnudos este puente es más cortante que una hoz y el paso se hace con sufrimiento y agonía en la tradición finlandesa atraviesa el infierno un puente cubierto de agujas de clavos de hojas de navaja tanto los muertos como los chamanes en éxtasis lo han de tomar en su viaje hacia el otro mundo no hay otro camino descripciones análogas se encuentran más o menos por todas partes pero importa subrayar que la misma representación se ha conservado cuando se ha querido expresar la dificultad del conocimiento metafísico y aquí viene una cita famosa esforzaros por entrar por la puerta estrecha este es Cristo recoge todos los textos la puerta estrecha no hay más un puente baja o una baja si no quieres pasar no pasarás esforzaros por pasar por la puerta estrecha no habla de Cristo ni de rico ni de pobres como siempre se hace decir superficialmente habla del sentido de la vida entender que la vida es algo que no puede envejecernos no puede envejecerse entre las manos sino que hay que devolverla a las fuentes primitivas es un esfuerzo constante por tanto o pasas por la puerta estrecha te inicias cambias de nombre y de visión y te haces religiosos o te pierdes y te caes debajo del puente donde rápidamente eres devorado uno piensa que el mundo de hoy no ha sabido pasar el puente ha perdido el equilibrio y está siendo devorado a bocados a bocados menos mal que no acabará en las bocas de las fieras hemos terminado el tema de hoy el próximo día volveremos por otro lado sobre el mismo tema para que quede claro quieren que aclaremos algún concepto empezamos el diálogo si les parece a mi me gustaría tratar de llegar el concepto de lo consciente o el inconsciente personal y el sentido y la eficacia de la vida bueno por lo tanto estamos refiriendo la seguridad y el día pasado se hizo una un extracto que decía que en cualquier espacio cualquier tiempo cualquier persona que a través de cualquier cosa podía abrir una ventana o un ejercicio digamos de experiencia de la religiosidad en el sentido de la religiosidad o por lo tanto es lo mismo que en cualquier sitio que puede ser por ejemplo el derecho o en cualquier tiempo o en cualquier momento que puede ser durante el sueño una persona sea cual sea su nivel de inteligencia o capacidad de reflexión puede tener bien por cosa bien por pensamiento bien por ideas una digamos internavización de un fenómeno religioso de la vida de la vida dejamos eso comunico por otro lado dijimos que en la evolución personal de la vida de la persona al alejarse de la fuente se va encobreciendo y si no tiene un reciclado aquella fuente de diferencia pues llega a perder ese sentido profundo religioso bueno en la religión es que lógicamente pues habrá una serie de reciclados periódicos que tienen en la vida y en lo que sea se va encobreciendo y si no tiene un reciclado aquella fuente de diferencia pues llega a perder ese sentido profundo religioso cuando tiene la religión es que lógicamente puede estar en una serie de reciclados periódicos que tienen en la vida y en lo que sea ahora cuando una persona está en una situación de sabores que yo no en el que yo no lo que sea le sitúa si se le hace una toma en una zona de visión de tipo que es el aula de cierta de la vida ahora en paralelo ahí tenemos otro detenimiento físico que requiere también simbólicamente realmente una regeneración mediante el sueño la persona tiene que periódicamente volver a dormir y a despertarse si bien nunca es el mismo y que no es el mismo si se le gusta aplicar esa persona que se va a lo da se ve que está en unos ciclos de visión muy parecido con el significatorio y que ahí en un par de visión yo diría la misma cosa entonces la viviente del fenómeno religioso a nivel inconsciente que sería con ese pequeño síntoma de que es lo mismo rezar y entrar en agua de dormir y entrar en agua esa esa inconsciencia que está viviendo un algo de religiosidad me gustaría con lo que puede decir de sentido con la eficacia de la de la vivencia de la vivienda por lo que lo digo si el dormir se puede dar un cierto carácter menos anterior y hacerlo con una regionalización establecida en la cual uno va a la religiosidad aunque sea imposible no solamente la pregunta se entiende sino que creo que está tocando un tema que no no creo que hubiésemos tocado quiero decir que puede responder el hombre primitivo al tema es que morir en las religiones primitivas y no tan primitivas en las civilizadas es equiparado a la muerte morfeo es el dios de la muerte y del sueño dormir previene la muerte es un ensayo de muerte pero no que tiene la muerte de positivo ahí es donde quizá puede parecer que que habría una no sé qué una anomalía de entendimiento la muerte es positiva para todas las religiones todas puesto que es el volver definitivo a la fuente elemental hay un texto yo lo tenía aquí como ya no lo hemos dicho hay un texto de neozelandesa australiana no le he preguntado es igual oceánico de Oceanía dice que para esta religión todavía primitiva de Oceanía sucede que la muerte pero hay que entenderlo la muerte es morir a ahora ya empezaremos a entender morir a por ejemplo el que es bautizado muere al mundo y nace para Cristo fíjate por donde va la muerte y dormir es morir a a las obras del día para volverlas a empezar nuevo mañana la vida religiosa pasar la iniciación que hemos hecho es morir a una vida sin sentido y entrar en una vida con sentido y la muerte es morir a esta vida que necesita renovarse para entrar en una vida que no necesita renovarse y de hecho es curioso esto es lo asiático o lo oceánico del tema es que estos pasos que se hacen con la muerte morir a la muerte que es la muerte a una vida anterior y la muerte a una y la entrada consiguiente a una vida posterior siempre se hace no tanto que es curioso no tanto con despedida de la muerte a sino con acogida de la llegada a primer acto de muerte el niño que nace muere al seno materno y nace a la vida y aquí le esperamos todos y le festejamos el que hace el que se hace cristiano muere a la vida pagana no pasa nada y nace a la vida cristiana ahí le esperamos y celebramos el bautismo el hombre que nace a la vida social del matrimonio muere a la soltería no pasa nada y entra en el matrimonio donde se le celebra en su legada el hombre que viene muere al hambre pienso en la eucaristía pues viene del hambre y entra a comer ahí le celebramos y es una celebración la fiesta y en la muerte definitiva el hombre muere a y llega a otra vida pero lo curioso es que como hasta aquí todo sucedía en esta vida cuando uno se muere contra las otras muertes le despedimos desde aquí y parece que se va al vacío no nos damos cuenta de que donde se celebra es allá es paralelo así por tanto si cuando uno nace es recibido donde nace y no despedido desde donde viene y cuando uno entra en una religión es recibido en la religión y cuando uno se casa es recibido entre los casados y cuando uno comulga es recibido entre los comensales cuando uno muere es recibido entre los vivos que son los de allá bueno pues esto lo tienen claro las religiones eso es paralelo son paralelo se muere a y se entra en y la celebración se hace siempre en en la entrada en ¿por qué? porque cualquier forma de muerte no es más que morir a pero morirá al desgaste para reemprender la fuente para entrar otra vez en la fuente primitiva el sueño es restaurador en este sentido nos devuelve a la mañana siempre a la mañana por eso el sueño se hace de noche la mañana es donde nacen las cosas donde nace el día y la muerte no se encuentra a la mañana definitiva es un paralelo total evidentemente y esto y esto se hacía en los monasterios medievales a toque de campana y a toque de coro se cantaba se canta la laude o las canciones matutinas lo que pasa es que en un mundo desacralizado lo mismo en la noche que en el día porque no tenemos luz da igual pero en un mundo donde no hay luz artificial sino que es solamente la natural o alguna pobre vela que lucha con la tiniebla más tiniebla que luz entonces es claro que cuando nace la luz es una fiesta cada vez nosotros que dominamos la luz no hacemos fiesta lo tenemos siempre ahora mismo de hecho hay una despedida con fiar a tu beso porque quedas por la noche a ti hay una hora que no hay que no hay la despedida y cuando llegas a la mañana siguiente lo celebras lo que lo digo es que como entendemos tan mal la muerte entendemos que la muerte es más lo que lo que se va que lo que se logra y por tanto hacemos la fiesta bueno la fiesta la tristeza al irse pero no nos damos cuenta que la muerte es como estas otras muertes iniciáticas y secundarias que se celebra donde llegas no de donde te vas y ciertamente para los muertos es igual igual que el niño que nace si le lloraran todos los uterinos de hecho un niño que nace se va del mundo de los uterinos de los intrauterinos evidentemente y entra en un mundo que es el nuestro bueno si se pusieran a llorar todos los intrauterinos y mira pobrecito se ha ido este si tuvieran en contacto sería ridículo verdad bueno pues los que estamos intrauterinos en el mundo lloramos a los que se van tonto porque los lloramos si se van a otro mundo mucho mejor que es el mundo del sentido claro pero ahí se ve como no envejece la cosa me parece que he respondido entonces con el paralelo de la muerte y el sueño es que el sueño es una de las admiraciones del hombre primitivo y además el hombre se dio cuenta enseguida por experiencia de que el sueño le devuelve al principio siempre no al principio del día sino de la fuerza y de la alegría te acuestas cansado y sales nuevo sales nuevo si duermes bien yo quería me parece que el pausino en el caso de un solo rito y es repetición cuando el rito aunque a veces se ve repetitivamente porque a cierto tiempo el rito tiene una descripción que es una manipulación de Dios en la mafia o una relación de adulación yo diría que no por lo menos en historia de religiones no es esto el sentido del rito el rito es aquella palabra gesto o actitud capaz de neutralizar el tiempo y de reproducir acciones primigenias esta es la definición de Mircea Heria y que creo que hay que revitalizar usted dirá es que hoy no se entiende así hoy no se entiende así pero hoy no se entiende así porque no se entiende es como el niño que no entiende la filosofía perdón el niño que no entiende la filosofía no es que la filosofía tenga problemas es el niño que tiene los problemas si hoy el hombre no un religioso no entiende las cosas así entiende que el mito tiene algo que ver con la magia es por una desacralización del rito el rito es una palabra un gesto o una actitud por ejemplo la apertura de manos una palabra que puede ser sacra o entonces una actitud ponesse de rodillas ponesse de pie que es capaz de congelar el tiempo de hechizar de encantar el tiempo de hacer un ensalmo del tiempo paralizarlo y transportar al interesado a la comunidad a la fuente al origen de la fuente esto es el rito en mi historia religiosa una actitud de la fuente y la fuente el mismo no tiene idea de creación si no se puede más bien si la tiene lo que no tiene es la idea nuestra de creación que el mundo ha sido creado o sea que no ha aparecido así sin más que el mundo sea pagano no parece que lo entendió ningún hombre una creación filosófica no pero una creación de tipo religioso que el mundo proviene de los dioses que él le llamara creación o no creación esto es otro tema los hebreos ya le llaman creación para servir a crear justamente de acuerdo pero de todas formas sea lo que sea lo que llamamos hoy creación para el primitivo lo cierto es que el mundo empezó y empezó para ver la divinidad esto es claro para todos sabemos para los primitivos de hoy también invocan al Dios creador todos a todos hay más si yo quería hacer una cosa aquí se ha dicho que te invito que el vive es un momento de renovación siendo la gente es una cosa y entonces ¿de qué manera es renovación o si es posible hacerlo o de alguna forma de hacerlo en cada momento y en cada espacio creo que aquí yo expongo de tal manera que luego lleva a la auditoria a confundir la historia con la ontología el método es este lo sigo así pero evitemos de hacerlo en los diálogos no sé si usted me pregunta qué es lo que respondería el primitivo a eso que usted pregunta o qué es lo que respondo yo o el cristianismo actual la culpa no es de usted de la exposición que la hago adrede así para confundir para ver cómo las cosas se confluyen pero usted me pregunta el hombre primitivo que sabe que los días de cada día se deterioran y luego en el domingo se recuperan bueno el domingo no será el domingo en un momento dado se recuperan usted le pregunta a ese primitivo o me pregunta a mí a mí o sea si hay bueno pero está dentro de nosotros no podemos la respuesta que vemos es nuestra pero se apoya sobre la vivencia del hombre primitivo por eso se puede confundir en la exposición y no en la pregunta vamos a ver en primer lugar la semana no tiene no tiene siete días tiene seis para el hombre el siete es el día del Señor para los hebreos por lo menos lo cual quiere decir que los seis días de la creación que está en manos del hombre es una creación que vive del impulso vive de la renta del capital inicial pero va perdiendo capitalidad la creación y el hombre y el hombre es el pastor de la creación que la devuelve y la hace desembocar en el séptimo día y en el séptimo día se repite o automáticamente o por ritos en una liturgia se repite el inicio el día del Señor el día en que el Señor hizo estas cosas en este día las cosas se reúne van todas vuelven a partir desde cero para adelante y así cada semana o cada año o cada luna o lo que sea esto está claro esto es el primitivo el hombre actual y sobre todo el hombre cristiano que entiende que todo esto es verdad y no solamente es verdad sino que este ritmo está a disposición del hombre pero esto ya no solamente el cristiano los chamanes lo entienden igual las religiones iniciáticas también el hombre puede hacer de su vida un constante renovamiento de forma que cosa que sucede es una cosa que ingresa en su patrimonio desde la cúpula cualquier cosa que yo hago aunque para mí sea una pérdida de energía esta energía no se pierda no se pierde sino de alguna forma se deposita en algún sitio y hace su camino y está en el que se debe para la humanidad ya que en realidad al envejecer nos rejuvenecemos y tenemos el secreto de hacerlo y esto se hace por la voluntad digamos por la conciencia y por la inteligencia por la conciencia el hombre que lo sabe va por esto yo creo que sería interesante hacer un pequeño librito en que se enumeraran sería explosivo los síntomas de descomposición de la humanidad que son todos todos los posibles están en este momento no hay que ser pesimistas en absoluto es que estamos al lado de la fuente tan viejos ya estamos a punto de beber el agua pero es real por ejemplo en este caso esta manía de tachar números rojos en el calendario los domingos y fiestas es una manía de descomposición lo que deberíamos tachar son días negros del calendario los rojos no hay que tacharlos el hombre está hecho para la fiesta esta alegría el trabajo estamos hechos para el trabajo sí pero no para el trabajo que hacemos sino por un trabajo festivo voluntario libre y creador para ese trabajo sí estamos hechos pero es el que no hacemos nadie nadie lo hace lo estamos en descomposición no queremos trabajar claro que no queremos trabajar pero es lo que nos lo que nos renueva el trabajo claro pero no queremos trabajar como esclavos estamos qué curioso una humanidad que ha superado la esclavitud ha hecho de los de los de los trabajadores esclavos en otras palabras que la fiesta es la posición del hombre el hombre es inicial es primario es del paraíso dejado afuera pues estamos estamos diciendo envejeciendo estamos descubriendo el no sentido de la vida estamos odiándonos estamos matando las fiestas estamos raciocinando o racionalizando las cosas entonces son degradaciones de la humanidad pero no se ha de colocar al lado de la fuente si no se ha de decirlo que aturía los nuevos aspectos y que se trataba el momento de la clase que se libraba la piedra y con un cántico etcétera ¿es que se ha de decirlo que vivía tan interesante que lo mismo sabe por los momentos que el campo abandonaba a una a una a una a una que fuera a una 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 abandonada los campos utilizaban en la época del chiebre etcétera o vivían también la preciosidad en este trabajo que estaban realizando esto está súper documental basta leer cualquier cualquier no sé cualquier libro de la vida en la edad media por ejemplo el de Reus el catalán que lo escribió muy bien por cierto o aquí hay un buen consejo que dar cualquiera de los libros de TV TV está de moda en la televisión incluso es un investigador francés de la edad media el mejor del mundo que escribió el año 1000 escribió las catedrales si ustedes tienen esquira el mundo de las catedrales dos volúmenes del centro son de TV George TV son dos hermanos George es el mejor y se salió en la televisión exponiendo algo de la edad media yo lo vi de rechazo en nuestra televisión por las tardes yo lo vi un día hablando de las el tiempo de las catedrales o algo así este es George TV este es un gran maestro bueno el mejor que existe en Francia bueno en el mundo prácticamente sobre el mundo medieval escribió también un libro que se titula el San Bernardo y el arte cisterciense después otro librito de oro también que es el cura el caballero y la mujer o algo así claro las grandes instituciones medievales es magnífico a ese se debe citar siempre para estas cosas mejor que citar a Fulcanelli que era un poco demasiado poética y esotérico o incluso mejor que Emil Mal al que cito yo siempre porque me gusta pero está muy vieja su obra mejor que para este y es el que está diciendo en estos momentos lo que tú estás preguntando el hombre medieval era un hombre tan religioso que empezó a no serlo y eso se llama la superstición medieval la superstición no es religiosidad es parásito de religiosidad el hombre medieval era capaz de de abandonar como ya los judíos una cría un parto de animal por ejemplo o de persona o un deber sagrado de asistencia enfermos a paralíticos o a heridos en la calle con tal diramisa eso lo hacía sobre todo en el 12 y el 13 que es la época que él dominó sí, sí, lo hacía el atender a Dios esto es la irreligiosidad inicial el atender a Dios era antes que cualquier atención a los hombres después vino pero ha venido últimamente otra vez la vuelta al cristianismo donde Cristo dice que primero es el hermano que Dios si ofreces el sacrificio y tu hermano tiene algo etc entonces un redescubrimiento del cristianismo en la edad media Dios estaba tan presente en todas las cosas que el hombre abandonaba el padre, la madre la mujer, San Alejo en la noche de bodas en las cruzadas por ejemplo en las luchas contra los moros se abandonaba cualquier deber humano si tú entendías que estabas haciendo un servicio a Dios y aquí empezó una degradación por ejemplo George Lagarde en 5 volúmenes estudió el Espíritu Laico el Espíritu Laico nace justamente en estos sitios el hombre está tan entregado a Dios que va descuidando las cosas terrenales y esas cosas terrenales serán ocupadas poco a poco por habitantes de Europa que se llaman judíos y musulmanes que harán un feudo de estas situaciones y de las ciencias experimentales y que por tanto habrá un mundo se hará un mundo laico subsistente independiente gracias al abandono de territorios que hacen los cristianos en nombre de Dios por ahí nace el laicismo y luego poco a poco los cristianos atraídos por el hechido de este mundo laico experimental la astronomía la náutica la brújula que vendrá pronto descubrimientos nuevos los cristianos abandonarán el cristianismo eclesial y religioso para decirlo así y se apuntarán al mundo de la experiencia que es donde ha nacido el mundo moderno el renacimiento el mundo actual es el mundo laico y ese laicismo nació por unos cristianos demasiado dedicados a Dios en más entreguernos entendamos demasiado dedicados a Dios y distraídos de sus obligaciones terrenales la pregunta está muy bien hecha gracias